1, 2, 3, 1 Ok, en este estilo que estamos trabajando del reggae y los mismos caribeños, este es algo muy típico y es jugar con la séptima bemol de la nota que estamos haciendo, en este caso estamos haciendo si bemol, pasamos por el quinto grado que es fa y hacemos la séptima, que sería la bemol, la séptima bemol. Estamos haciendo, entonces si bemol en cuerda de mi, traste 3, 6 y estamos haciendo el fa, traste 8 en cuerda del A y hacemos traste 6 en cuerda de re y lo puedes, recuerda, lo puedes trabajar en cualquiera de las figuras, simplemente son negras acentuadas, 1, 2, 3, silencio de corchea, haces el paso por la otra corchea así tocada en fa y aquí te quedas en corcheas. Haces 6 corcheas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, silencio de corchea y pasas otra vez por la quinta, es el fa, entonces tu, 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 ti, 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 tu, 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 tu. Sol, 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 re, fa, 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 re, sol, 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 sol. Ok, nos vemos en una próxima, espero, son sencillos los ejercicios, pero yo sé que te van a ayudar a tener más lenguaje y sobre todo seguir aprendiendo en todo lo que es ritmos, estilos musicales. ¡Gracias!